Pero también esa distancia la puedo relacionar automáticamente y hablarte de eso mismo, pero en milisegundos. Yo recién mostraba acá, que acá te separé 180 grados, pero ¿de qué frecuencia? Lo que está haciendo es justamente cancelar, como que empieza a irradiar mucha más energía hacia los laterales. Vamos al procesador y a cada uno de los subs le tenemos que poner estos resultados. Y el resultado que obtenemos es esto. Pero como no iba a tener nada en este lado, pero sí iba a tener de este lado. Entonces lo que hice fue hacer justamente esto. Bueno, vamos a hablar de direccionamiento de bajas frecuencias. Pero antes me voy a presentar un poquito ahí brevemente sobre mí. Estoy trabajando como monitorista y técnico de RF con el artista colombiano Manuel Turizo. Tengo una escuela online que se llama León Sonido Virtual ya hace 7 años. Ahí doy cursos online y también clases particulares online. Tengo una faceta ahí como de programador tranqui. Y tengo algunas aplicaciones como LSB Tools, Radier Técnico. Y soy argentino de Río Negro, viviendo en Colombia en este momento. Mis redes sociales se las voy a pasar al final, pero si me quieren etiquetar ahora como que estamos acá, e invitar más gente, me encuentran como León Sonido Virtual. Tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, ahí mi canal de YouTube también es León Sonido Virtual. Este es un agotito de la aplicación que es gratuita para hacer riders técnicos. Si les interesa la pueden utilizar. La encuentran ahí en la URL que sale ahí arriba, ridertecnico-lsb.com. Gratuita. Entonces pueden ahí hacer como sus plots. Ese es uno que hice hace un rato. Y arranquemos ya de una vez. Para llegar a la parte como de dirección, o sea, lo que me interesa que se lleven de esta charla es un poco cómo pueden ustedes manipular las bajas frecuencias teniendo como los conceptos necesarios para empezar a pensar, ¿no? O sea, es como un tema muy amplio que no lo voy a poder abarcar todo en una hora. Pero sí quiero como que darle las bases y las cosas que vayan con una idea por dónde atacar los temas y cómo encararlos, ¿no? Entonces primero vamos a pasar hablando un poquito de filtro de peine. Luego vamos a hablar de fase. Luego vamos a hablar de la doble fuente. Y por último vamos a hablar como de dirección. Un poquito más ya avanzado, si se quiere. Voy a dar por hecho de que ya saben cosas básicas de audio como longitud de onda o velocidad del sonido, etc. Entonces toda esa parte van a ver que no voy a estar explicando nada sino que vamos a entrar directamente en estos cuatro puntos que están acá seleccionados. Primero que nada el filtro de peine es un filtro que justamente parece un peine. Acá tengo una fotito que parece como un peine, por eso viene de ahí el nombre de filtro de peine. También lo pueden encontrar como confilter en inglés. Y se da cuando tenemos dos fuentes reproduciendo el mismo rango de frecuencias a un mismo nivel y que están llegando a distintos tiempos, ¿no? O sea, cuando entremos en fase vamos a hablar del tema de los tiempos pero en principio esto se da cuando tenemos dos fuentes o más reproduciendo el mismo rango de frecuencias. En este punto, por ejemplo, lo que tenemos en el medio, bueno, es la gráfica de abajo, la de magnitud, es cómo se vería el filtro de peine. Ese es un filtro de peine electrónico. Y tenemos como dos line arrays y uno está más grande que el otro. Entonces quiere decir que está más cerca que el otro. Y en el punto del micrófono, en este punto, no sé si ven mi mouse. Dígame, sí, perfecto. En este punto del micrófono, donde teóricamente está en el medio de los dos sistemas, como uno llega antes que el otro, vamos a tener un filtro de peine. ¿Bien? Pero no solo se da cuando tenemos este fenómeno de que uno está más adelante que el otro, sino que si yo puedo moverme mi micrófono de medición y ponerlo en otro punto y esto también me va a generar un filtro de peine porque una fuente va a estar llegando antes que la otra. Entonces, como para aclarar que no es solamente que uno esté más atrás que el otro, sino que es también donde pongamos el micrófono para hacer una medición. Filtro de peine. Entonces, las cosas a tener en cuenta es que tengan el mismo rango de frecuencia, que reproduzcan el mismo rango de frecuencia, que tengan el mismo nivel de presión sonora, que es un factor también importante porque si no se cumple esto de una manera bastante coherente, no vamos a estar generando filtro de peine porque no va a haber una relación que pueda estar generando sumas y cancelaciones. Y por último, la relación de fase. Ya entramos en fase, o sea, esto fue rapidísimo, de una. Fase. Al final de cuentas, la fase viene siendo como el tiempo. Los que de repente acá sepan usar SMART o algún otro software de análisis FFT van a estar un poco más relacionados con la palabra fase y con la gráfica inclusive de cómo se ve. Y que al fin de cuentas, no es más que tiempo. Es una relación de tiempo entre ciertas frecuencias, ¿no? Todas las frecuencias, cómo están llegando en base a una relación, a una referencia que nosotros estamos tomando y nos va a estar dando información de cómo están llegando esas frecuencias en el tiempo, en la distancia que tienen que recorrer para llegar al micrófono. Esta separación en tiempo se puede dar por una distancia física de dos componentes que están separados y también se puede dar por un procesamiento digital, ¿no? Por ejemplo, dos parlantes autoamplificados que los pongas juntos y que uno diría, ok, me van a llegar al mismo tiempo. De repente tienen procesamientos distintos. Usan filtros distintos y por ende hacer todo el proceso interno de la caja a cada una de las marcas le lleva dos tiempos distintos. Con lo cual, aunque físicamente estén iguales, van a llegar a un tiempo distinto porque hay una latencia digital. Entonces, todo esto de sumas y cancelaciones que vamos a ir viendo se puede dar no solamente por una distancia física sino que también por un procesamiento digital. A tener en cuenta, la velocidad del sonido que voy a estar usando para todos los cálculos va a ser de 343.4 metros sobre segundos en el aire. ¿Bien? Ok. Vamos a entrar como que ya a hablar de fase puntualmente, de grados pero vamos a relacionarlo con la frecuencia. En este caso voy a tomar 80 Hz como frecuencia de referencia y entre paréntesis está 360 grados. ¿Por qué? Porque 80 Hz para que reproduzca todo su ciclo completo que es lo que se ve en rojo ahí abajo tarda un tiempo de 12.5 milisegundos, por ejemplo, de su periodo y en distancia eso mismo se traduce a 4.29 metros y en grados estos dos valores se están traduciendo a 360 grados. Entonces, yo puedo hablar de una longitud de 80 Hz de una determinada distancia pero también esa distancia la puedo relacionar automáticamente y hablarte de eso mismo pero en milisegundos. Y también te puedo hablar de eso mismo pero en grados que es lo que quiero que empecemos a tomar en cuenta porque después cuando hablemos de fase vamos a estar hablando de grados siempre. Entonces, es importante que vos sepas y que entiendas de que estos grados que vamos a estar hablando están relacionados primero que nada a una frecuencia y en base a esa frecuencia está relacionado su tiempo, su periodo e inclusive su longitud de onda. Pasamos a la famosa rueda de la fase en la cual los colores ya de entrada pongámosle como una relación los colores no es que están como que así porque sí sino que la zona verde más verde es como una zona positiva donde vamos a tener mayor suma en este fenómeno de interactuar entre dos fuentes. Ya la verdecita un poco más clarita es una zona que está bien pero que ya no está tan bien como la otra como la otra verde. La zona amarillita ya es como que precaución quizás donde ya no estamos teniendo tanta suma y nos acercamos a no tener suma. La naranjita es una zona donde ya tenemos una resta una zona negativa y la roja termina siendo justamente la peor zona en la que podríamos estar. Entonces volviendo a a un PA por ejemplo que estamos midiendo con un micrófono en el medio y que estamos pensando de que ambas señales nos van a llegar al mismo tiempo vamos a tener estoy señalando en rojo depende de la pantalla que tengan no sé si lo van a ver pero ahí dice cero grados igual a más seis decibeles super gracias entonces en este caso si nosotros tuviéramos un micrófono en el medio midiendo dos altavoces esas señales llegarían al mismo tiempo ¿no? y tendríamos una suma de seis decibeles que es una suma máxima en nuestro lenguaje que para el lenguaje auditivo esto viene traduciéndose como el doble de presión sonora ahora si nos movemos por ejemplo a 90 grados fíjense que se movió el altavoz y ahora hay un altavoz que llega antes que el otro e imaginémonos en el ejemplo que son 90 grados de diferencia en este caso en el punto del micrófono vamos a tener tres decibeles de suma porque por la relación de fase que están teniendo estos dos altavoces si seguimos a 120 grados no vamos a tener suma esto bueno ya lo charlaré después si seguimos y nos pasamos para el punto de 150 grados vamos a tener resta inclusive una resta de 6 decibeles y si seguimos y llegamos a 180 grados ya tendríamos como la suma máxima perdón la resta máxima que sería una cancelación que va a depender del nivel de presión sonora para que esa cancelación sea más fuerte o no sea tan fuerte ya si empezamos a ir para el otro lado empezamos a encontrarnos con los mismos valores 210 grados viene siendo lo mismo que 150 obviamente entre medio de 210 y 240 obviamente están todos los grados que 1 estamos saltando toda esa parte 240 viene siendo lo mismo que 120 grados cuando se relacionan estas dos señales a esa en esa diferencia de grados no vamos a tener ni suma ni resta cuando pasemos a 270 es lo mismo que a 90 grados solamente que más lejos cuando lleguemos a 322 sería como lo mismo a 38 y cuando lleguemos a 360 sería lo mismo que a 0 grados que volveríamos a tener una suma de 6 decibeles pero que pasa no es lo mismo una suma de 6 decibeles a 0 grados que a 360 grados porque porque hay una diferencia de 360 grados que para 80 hertz vimos que recién la longitud de onda era de 4.29 metros entonces tienen una separación de 4.29 metros con lo cual cuando este sub llegue a este sub 360 grados separado va a tener menos presión sonora por el camino que recorrió entonces en el primero si ambos salen del mismo punto vamos a tener una suma de 6 decibeles porque tienen la misma presión sonora ahora este que va a estar acá atrás va a tener menos presión sonora vamos a tener como una suma de 6 decibeles si en teoría si si le subimos el nivel a este sub para que cuando lleguen acá lleguen al mismo nivel ahí si vamos a tener la suma de 6 decibeles pero si no no ok y aparte también la separación que a veces no se tiene tanto en cuenta y se dice ah bueno pero si llegan en fase igual si perfecto pero hay una sensación de que están llegando dos cosas separadas o sea en tiempos distintos no es lo mismo como esa charla o discusión de es mejor un parlante que tiene la fase plana o que tiene giros de fase que suena mejor muchos dicen que suena mejor lo que llega la plana que no llegan todas las frecuencias al mismo tiempo pero bueno esa es una discusión larga yo recién mostraba acá que acá te separé 180 grados los dos parlantes pero de qué frecuencia 80 hertz por ejemplo 90 grados para 80 hertz son 1.08 metros ah perdón paréntesis a la derecha estamos viendo mi aplicación lsbtools para celular que me estoy apoyando como de los cálculos que estoy sacándote ahí de hecho me hice una sección que la vamos a ver un poquito más adelante justamente porque en esta clase cuando la estaba planeando justamente en este punto decía bueno listo 80 hertz 90 grados cuánto es a 1.07 metros pero y 81 hertz cuánto 90 grados a cuánto equivalen metros la distancia cambia porque ya es otra frecuencia entonces al tener que hacer esos cálculos dije me voy a hacer una sección acá donde de una ponga 90 grados para 85 hertz y me diga cuánto es en metros ya después la uso más adelante entonces para 80 hertz 1.07 metros equivale a 90 grados que vendría siendo 4.29 metros que es la longitud de onda completa dividido 4 90 grados es la cuarta parte de 360 grados también entonces como les dije hace un ratito todo esto está relacionado cuando hablamos en grados si lo relacionamos a una frecuencia puntual podemos saber 90 grados cuánto es si sabemos cuánto es su longitud de onda y sabemos que 90 grados es una cuarta parte entonces lo dividimos en 4 y nos da los metros para 85 hertz 90 grados equivale a otra distancia totalmente distinta es 1.01 metros ¿no? y para 70 hertz lo mismo son 1.23 metros los mismos 90 grados entonces acá es donde sucede el filtro de pain ¿por qué? porque nosotros cuando separamos dos parlantes ya sea físicamente o digitalmente esa separación es una única separación ah que lo separé de 1.23 metros listo perfecto entonces para 70 hertz equivale a 90 grados pero para 80 no para 85 tampoco para 100 tampoco para 200 300 para cada frecuencia va a equivaler a una relación de fase distinta a un recorrido de su periodo distinto por ende va a llegar en otro grado de la rueda de fase y va a tener otra relación si va a sumar 3 decibeles o va a restar 6 o va a cancelar o va a sumar 6 va a ser distinto para cada una de las frecuencias en este gráfico lo represento un poco mejor tengo dos líneas trazadas acá verticalmente ¿no? y esa separación son 2,14 metros 2,14 metros equivale a para 80 hertz esa distancia equivale a 180 grados con lo cual para esa frecuencia yo voy a tener una cancelación para 40 hertz equivale a 90 grados esta misma distancia de separación con lo cual voy a tener una suma de 3 decibeles en 40 hertz en 160 hertz yo voy a tener una suma de 6 decibeles porque 160 hertz entra un ciclo completo de esa frecuencia en estos metros y 320 hertz entran dos veces su longitud de onda en esta misma distancia de 2,14 metros son 720 grados que recorre esa longitud de onda pero al final de cuenta termina llegando como en fase con el resto entonces podríamos decir que de esto se genera el filtro de peine porque entre todas las frecuencias que hay entre 40 y 80 obviamente esto va cambiando para 41 llegará un poquito después 42, 43 hasta llegar a 80 y en 80 se llega a 180 cancelación pero para otra frecuencia va a generar suma para otras no tanto para otras nada o sea ni suma ni cancelación etcétera hasta acá ¿todo bien? bien sigo porque ya entramos a sub me voy a tomar más bien yo tengo una pregunta háblame ¿cuál es la distancia? ¿cuál es la distancia correcta separar un frente de otro? no hay distancia correcta depende de lo que quieras lograr ¿qué querés hacer? cancelar ¿querés sumar? ¿querés generar cierto lóbulo para atacar ciertas frecuencias en una zona y otras frecuencias en otras zonas justamente de eso se trata como esta clase o sea ver cómo funciona todo este sistema para que después vos decidas qué querés hacer porque acá yo te dije mira si separas 2,14 metros en 80 Hz vas a estar cancelando ¿querés cancelar 80 Hz? no sé quizás sí quizás no entonces si no querés cancelar 80 Hz no lo separes 2,14 metros porque en un punto va a cancelar pero en otro punto va a sumar pero ya lo iremos viendo un poquito más adelante vale, vale gracias listo subs cuando hablamos de subs lo primero que quiero hacer énfasis es que vamos a estrechar nuestro rango de frecuencias normalmente pueden llegar a trabajar desde 30 a 100 Hz más o menos como parado en promedio que varía según si es de 21 de 15 de 18 van a variar pero más o menos vamos a hablar para el ejemplo de que un sub va a estar reproduciendo entre 30 y 100 Hz ¿bien? y esas longitudes de onda son más grandes entonces también otro punto a tener en cuenta es que va a irradiar prácticamente para todos sus lados como omnidireccional acá estamos viendo 80 Hz y no es completamente omnidireccional porque obviamente por la construcción de la caja si tenés una tapa atrás y a los laterales obviamente es un pequeño obstáculo aunque sea pequeño va a impedir que tanta energía vaya hacia ese lado y vaya más para el otro lado ¿no? entonces no es completamente omnidireccional para otras frecuencias más bajas sí lo va a hacer porque ese obstáculo del gabinete de la madera no va a representar tanto un obstáculo pero en general se puede decir que son omnidireccionales casi siempre siempre entonces acá tengo la representación de 40 Hz 63 y 80 vamos a reproducir todo este rango de frecuencias y fíjense que tienen una cierta diferencia ¿no? este es más omnidireccional 40 Hz mientras que 80 Hz ya empieza como que tirar un poquito más para adelante no tanto para atrás entonces ya no es tan omnidireccional vamos a hablar un poco de la doble fuente no voy a entrar mucho a detalles pero si quieren estudiarlo lo pueden encontrar en este libro de Harry Olson donde habla de la doble fuente y de un millón de cosas más de audio básicamente este es el papá de 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 todo lo que usamos hoy en día lo van a encontrar ahí muchas de las cosas ¿no? entonces les recomiendo que si les interesa mucho más profundizar en todos estos temas puedan echarle una leída a este libro de Harry Olson básicamente cuando tenemos dos fuentes nosotros podemos predecir lo que va a estar pasando en base a la rueda de fase que ya entendimos y que ya sabemos lo que va a pasar si lo separamos X o Y distancia en este caso yo tengo dos subs uno arriba del otro ¿no? reproduciendo 80 Hz y lo que voy a ganar es más presión sonora el doble pero bueno no lo voy a mencionar eso porque no quiero confundir ya lo vamos a hablar más adelante ahí está uno arriba del otro y horizontalmente tenemos prácticamente lo mismo solamente que con más presión sonora eh pongo otro sub por ahí y fíjense que ya la la representación de lo que está pasando es otra cosa estamos viendo solamente 80 Hz y en zonas tenemos sumas y en otras zonas tenemos cancelaciones ¿por qué? por la distancia que estamos usando eh dos subs a reproduciendo 80 Hz pero separados 90 grados 90 grados dijimos que voy a correr esto 90 grados en metros para 80 Hz ¿no? pongo 80 Hz 90 grados y me dice acá en metros cuánto es y en milisegundos también pero en este caso me interesan los metros 1.07 metros es lo que está separado el eje de este sub frente al otro eje de este sub fíjense como ya pasamos de tener dos subs juntos haciendo esto a tener algo que ya estamos como que direccionando el sub hacia el frente ¿no? ya no tenemos ese patrón casi omnidireccional que teníamos recién si nos movemos a 150 grados es decir que separé este sub perdón este sub de este otro sub lo separé 1.79 metros ya el patrón cambia mucho más ¿por qué? dijimos que si dos fuentes se relacionan a 150 grados vamos a tener una pérdida de 6 decibeles mientras que si se relacionan a 90 grados vamos a tener una suma de 3 decibeles ¿no? entonces ¿qué está pasando acá en 90 grados? que hacia los laterales cuando este si pensamos en esta zona de acá arriba este sub sale y este sub llega después 90 grados entonces se están relacionando esos 80 hertz hacia este hacia este lado con una suma de 3 decibeles que no está mal pero hacia el frente tenemos 6 decibeles por eso es que el patrón de esta configuración termina siendo como un poco más direccional hacia el frente y no tanto hacia los laterales si lo separamos 150 grados yo en esta zona ya estoy cancelando 6 decibeles en 80 hertz por eso acá ya tengo más azulito y ya está lejos de ser algo omnidireccional para adelante y para atrás cuando las frecuencias salen salen a tiempo o sea para este sub y este sub salen para acá para el eje para el medio y llegan al mismo tiempo lo mismo pasa adelante pero a los laterales están llegando 150 grados de diferencia con lo cual tenemos una resta de 6 decibeles y si lo separo 180 grados que son 2,15 metros en este caso 2,15 del eje al otro eje tenemos una mayor cancelación y es como que la cancelación máxima que vamos a poder tener acá no se cumple porque obviamente no tienen el mismo nivel de presión sonora porque no pueden llegar al mismo nivel en ambos lados si le subo la presión sonora a este sub de acá para que en este punto me lleguen al mismo nivel voy a tener acá una mejor cancelación pero acá una peor cancelación porque al final este sub ahora para acá va a tener más presión sonora que el de atrás entonces no se puede hacer como que eso en este caso que estamos viéndolo simétricamente pero si tenemos una cancelación muy importante o sea prácticamente acá no hay subs no hay 80 hertz perdón no hay 80 hertz pero posiblemente si haya 40 210 grados habíamos dicho que es lo mismo que 150 ¿no? en la rueda de fase era lo mismo solamente que más lejos y prácticamente tenemos lo mismo pero ya empieza a haber como que una suma 240 hay una suma más importante hacia el lateral 270 y 360 grados de separación entre este sub y este sub ¿qué está pasando con 360 grados? la separación que podríamos pensar que es como se nos da un arreglo L y R aunque no se separan 4.29 metros muchas veces se separan mucho más y eso lo único que hace es generar más pasillos pero en este caso que es una longitud de onda de 80 hertz lo que está pasando es que ambos subs cuando salen hacia adelante llegan en fase o sea salen en fase salen al mismo tiempo cuando van para atrás salen al mismo tiempo también y cuando van hacia los laterales no llegan al mismo tiempo pero llegan 360 grados de separación y que cuando llegan 360 grados de separación al final de cuentas termina siendo una suma de 6 decibeles técnicamente o teóricamente mejor dicho por eso es que tenemos hacia el lateral este lóbulo porque están llegando en fase y están sumando donde no están llegando en fase es en estos puntos en estos puntos si yo me pudiera si yo me pusiera a medir el eje de este sub acá y el eje de este sub acá esa diferencia entre uno y el otro las distancias me daría 2,15 metros que es la mitad de la longitud de onda de 80 hertz que significa 180 grados para esa frecuencia por eso en este punto están cancelando bien esto lo acabo de explicar recién entonces veámoslo desde otra perspectiva acá tenemos el sub recién lo estábamos viendo desde planta los subs y el plano del escenario y de la gente por acá y todo bien y pensemos que la gente está por acá ahora ya en este punto lo vamos a ver como de del lateral en este caso estamos separando los subs lo estamos viendo como de frente al escenario este es el escenario está acá atrás tenemos el sub mirándonos a nosotros y este sub mirándonos a nosotros entonces en este caso tengo 1.07 metros de separación entre estos dos y voy a explicar lo mismo pero con esta gráfica de las longitudes de ondas para que se vea un poco mejor lo que acabo de explicar entonces tenemos siempre estamos trabajando en este caso 80 hertz bien 1.07 metros equivale a 90 grados entonces vemos como la longitud de onda cuando sale hace todo este recorrido y llega a este punto que son 90 grados cuando llega a este punto es el punto en el que el otro sub va a salir y cuando sale lo que está pasando es que estos dos en este punto están saliendo al mismo tiempo con una relación de fase de 90 grados esa relación de fase de 90 grados nos va a dar una suma de 3 decibeles hacia el lateral recuerden que lo estamos viendo de frente entonces esto que estamos viendo acá es el lateral derecho si lo vemos de frente al escenario si lo separamos 120 grados no tenemos suma lateral no va a haber suma lateral y vamos a tener suma frontal entonces ya empieza a direccionarse el lóbulo si lo vemos nuevamente con la longitud de onda ahora la separación es mayor y este sub para llegar al otro sub tiene que recorrer todo este camino de 1.43 metros que se traduce para 80 hertz a 120 grados y en este punto llegan juntos y salen juntos pero salen juntos con una diferencia de tiempo en grados que equivale a que no vas a tener ni suma ni cancelación en esa frecuencia para esta zona seguimos a 180 grados y vamos a tener cancelación lateral y suma de 6 dB frontal entonces vemos este lóbulo que lo tenemos hacia el frente y hacia atrás y hacia los laterales no tenemos nada la separación es de 2,15 metros equivale a 180 grados para 80 hertz y fíjense que la longitud de onda hace toda la media longitud de onda de 80 hertz 2,5 metros y en este punto sale el otro sub pero sale con polaridad positiva podríamos decirle aunque no vendría siendo nada que ver la polaridad y este sigue su camino pero 180 grados de diferencia por esa razón es que tenemos una cancelación en esa frecuencia miremos acá como tenemos 80 hertz 63 y 40 ¿por qué? porque 2,15 metros que es la separación que yo les estoy dando a estos subs equivale a 180 grados para 80 hertz entonces cancelo en los laterales pero para 63 hertz equivale a 142 grados o sea que equivale a aproximadamente una resta de 6 decibeles que era 150 grados perdón y esta misma distancia de separación entre los subs equivale a 90 grados nada más para 40 hertz y 90 grados era una suma de 3 decibeles ¿no? entonces no podemos atacar todas las frecuencias de la misma manera para que estén todas cancelando hacia el mismo lado podemos buscar un punto medio que el punto medio aproximadamente de 30 a 100 hertz podría ser como 63 hertz y podríamos trabajar como que la longitud de 63 hertz como para que tanto para arriba como para abajo estemos más cerca y tengamos un promedio un poco mejor de lo que va a estar pasando acá lo que les decía recién cuando estos dos subs salen hacia el frente la distancia recorrida de estas líneas rojas es exactamente la misma por eso llegan a fase en fase cuando mido en este punto por ejemplo que ya no tengo tanta presión sonora fíjense que ya el amarillito va perdiendo fuerza es porque este tiene que recorrer más distancia que este para llegar a ese punto y como vimos que son fuentes casi omnidireccionales es que 80 hertz está saliendo para todos lados y se están relacionando en distintas momentos de la de la rueda de fase en cada uno de los puntos en este punto se están relacionando a una diferencia pero que no es tan grande y no es tan significativa como para cancelar por ahí está en 90 grados 100 por ahí donde no representa una una zona negativa si nos vamos a este punto vamos a ver que este sub recorre cierta distancia y este sub recorre otra cierta distancia a un mismo punto que viene siendo como este punto de acá cuando sacas la diferencia entre esas dos líneas termina dándote lo que significa media longitud de onda para esa frecuencia por eso es la cancelación en ese punto y a los laterales lo que habíamos visto hace un momento llegan separados pero llegan al mismo tiempo llegan 360 grados de separación pero que eso termina siendo igualmente una suma para esa frecuencia vamos a entrar como en el tema de línea recta que eso se va a entrar se va a entrar en el tema de línea recta